HexaFM 95.5 Por favor no lo hagas, aunque si me invitas a tu casa, pues ni modo me lo voy a comer por educación, pero no puedo con el hígado. Soy muy buena y muy rápida para picar cebolla. Si usted tiene una noche pozolera, una mañana de chilaquiles, ¿es en serio? Soy muy rápida. Dime una cosa, ¿lloras? Sí, lloro un buen. No tengo ningún truco para no llorar, pero aprovecho el momento y saco todo de una vez. Ahora sí me dejaste con el ojo pelón. Bailo tango. Pero el tango es muy erótico también, ¿no? Es muy bonito, pero además yo iba así, yo era muy joven, entonces me iba a bailar y ahí estaban los señores mayores y ellos estaban encantados de enseñarme a bailar, entonces yo me iba sola así a los bares de tango, que no hay muchos, y así aprendí a bailar. Eres un estuche de monería. Estudié ruso. Presúmenos una palabra, no seas así, María Aura, por favor. No solo sé decir una frase, que es lo único que aprendí en mis clases. ¡Hola! ¿Puedo hablar de Dios? Sí, no sé. Eso es una frase. Eso para mí ya es un cuento. ¿Y qué dice? Dice, hola, ¿a dónde vas? Yo voy a casa. No, no. Mi hermano se casó con una rusa, bueno es ucraniana pero habla ruso, entonces un día le dije que yo sabía decir esto y mi hijo está todo mal. Pero bueno, suena convincente, ¿no? Está mal. No, pero sí se te cree. Total, seguridad. Seguridad ante todo. Una, bueno, una vez choqué tres veces en una. Eso no estoy bien, pero no lo he vuelto a hacer, solo de una vez en una vez. ¿Eso ya lo sabía tu esposo? Creo que no. Ojalá que no se entere porque me va a odiar. Y quiero invitarlos a que vengan a ver Mamacitas Night, que es una obra de teatro de Alonso Barrera y mía, que es una comedia que está muy divertida. Es la segunda parte de Mujeres con Aura, que si la vieron, pues ahora se van a divertir mucho. Si no vieron Mujeres con Aura, no se preocupen, de todos modos pueden venir a ver Mamacitas Night y se van a divertir un montón, porque el objetivo de esta obra es que la gente vaya, se divierta, se ríe, pase un buen rato y a lo mejor se lleve por ahí alguna reflexión y eso ya es de cada quien. María Aura y Mamacitas en la fábrica solamente seis sábados. Solamente seis sábados, las funciones son a las siete y a las nueve de la noche, pero córranle porque se acaban los boletos. Los esperamos en Mamacitas Night. Muchas gracias María Aura, de verdad. Hoy te he puesto a sudar, me has hecho reír. Eres un estuche de monerías. María Aura y Nexa 95.5. Texa FM 95.5.